Hola amigos de youtube, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Blaydenisa Para los que no me conocen aún, en el video de hoy vamos a estar reaccionando a los dulces cubanos caseros Que les enseñé en el video anterior y me estará acompañando una invitada especial que es mi amiga Rosana Hola En el día de hoy vamos a estar probando estos dulces que compré en el video anterior Y vamos a empezar a ver cuál... ¿Rexana por cuál quieres empezar? Vamos a empezar por este Que son los anteriores cucuruchos de maní Está llenito de grasas del... De la bajita Vamos a abrirlo Voy a poner el nido del santo Que está grasoso Les digo que esto anteriormente costaba entre... ¿Cuánto costaba entre cucuruchos de maní? ¿Costaba dos pesos era? Ah no, costaba un peso un cucurucho de maní que no se puede abrir El cuchillo Que está... Que está... Ahora sí Lo que les estaba diciendo Esto anteriormente costaba un peso Que como lo había explicado Era un papelito envuelto Y esto venía adentro Porque viene en bolsitas Así que vamos a probarlo Está bueno Está rico Lo pueden comer A mí por favor me encanta el maní Está rico Está súper rico Está deliciosos Ahora me toca a mí A ver por cuál empezamos Vamos a probar la africana La africanita Que como lo había dicho Estaba Que es como un bizcocho Envuelto En chocolate Ay por Dios Qué calor ahí Mira Rosa Empieza tú probándolo Se lo voy con buen aspecto No Más o menos Está más o menos Un poco de sabría Ya no son como antes Antes Estaban súper rico Y antes esto me costaba también En una ubería Dos pesos Un peso me costaba Una africana a esta Y está A treinta pesos Y bastante de sabría Y dura Te quedé así Todo el bizcochito Metido entre los dos Muelas y todo Está ahí Más o menos No Está muy dura Está muy dura La verdad Yo a la africana Le doy Una puntuación Vamos a que la puntuación Te doy de un al 10 A la africana De un al 10 Un 7 Sí ¿Y a esto? Dame un 10 Un 10 10 Y a la africana Le dejamos con un 7 Porque es verdad Que estaba un punto mala No está muy buena Les digo que la africana Saben como que ha guardado Que sé Como que lleva mucho tiempo Cambio de puntuación En vez de un 7 Le doy un 2 Para no darle un 1 Qué mal está Tenemos aquí unos vasitos de agua Porque a mí por lo menos Ahora lo que es el maní Y la barrita de leche Me hago más C Ya para qué ¿Por cuál empezamos a ahora? Qué sano La leche Vamos a ver Cómo está eso Físicamente No está muy bien No Muy finita A ver Esto costó 60 pesos Miren eso Ni los dedos míos Que son Nada que ver con nada Por Dios Vamos a probarlo Empezó mi canción El partido ya Piénselo Qué buena que está Madre mía Les digo que Yo no soy muy amante A esto Yo no soy de comer Muchos dulces Con leche Así No soba leche Uff Estaba de narga Connudeante Sabe leche cortada ¿De qué asco? Sí Sabe leche cortada A mí no me gustó Sinceramente Un cero Enorme Uff Qué malo está eso Por Dios 60 pesos Botados por gusto Ah Oye yo ya gocea de esto Bueno Yo ahora me fui a botarlo Porque no me gustó Esto me ha dado menos Reconancia Que pa' qué Esto Anteriormente Costaba 10 pesos Y ha cambiado mucho A ver Les voy a hacer un cuento Breve Yo no hace mucho Hace como dos meses Compré una barrita De leche Que era una libra Y costó 120 pesos Caballero Les dijo que eso No tiene nada que ver con esto Es que si Valía la pena Dar 120 pesos Por aquella barrita de maní Para aquella barrita de leche Estaba súper súper rica Estos probó otras mejores ¿No? Mejores que esas sí Esa sabe a leche cortada Sin palabras Muy repugnante Muy buena Sí Dios mío Me toca a mí ahora Elegir El otro Vamos a probar el bombón El Peter del chocolate Vamos a ver Madre mía Miren Esto Sin palabras Miren eso Por Dios Vamos a probarlo No Ya Si viene hasta partido Y todo Está rico No se está malo A chocolate A ver A los Peter delante No sabe No Eso cambia mucho No está tan malo Cuando termina Te deja un sabor así A café A café Cuando termina de comértelo Al principio está muy rico Echostado de chocolate Y todo Pero cuando termina Te deja un sabor en la garganta Como a café Un poco raro No Dios mío No Padre mía No Se va a ir escondiendo nada Que a ver como donde Se te queda La misma La misma de eso del café La boronilla esa Así en la carga La borra Eso del café La borra Se te queda así como con decirle que los únicos 20 pesos, bien dado que di yo fue por el maní estaba súper rico barril de leche descalificado la africana, ni hablar esto les digo que ay no le digo una aportación a la barril de leche a ver volviendo atrás calificación para este un 3 para mí un 2 nos quedamos con un 3 de ella y un 2 esto anteriormente esto costaba entre 1 y 2 pesos y antes venían como venían, no eran tan chiquitas así, eran más grandes más grandecitas y estaban mucho más ricas esto me costaba les digo entre 1 y 2 pesos a ver cuando lo comes está muy rico sabe chocolate pero cuando termina te deja un sabor en la garganta café que no sé yo le daría una puntuación de 5 porque al principio por lo menos sabe chocolate al principio aunque al final no sabe chocolate sabe café pero bueno y tú para mí igual un 5 el único que lleva 10 es el maní bueno como ven el vaso de agua sube y sube el agua porque esto que se da esto por dios y también que hay mucho calor vamos ahora maní en grano ojalá a ver la barrita maní en grano vamos a ver si está buena vamos a ver si la podemos abrir si fíjate la barrita no es entonces así y ves otra vez ves para allá me gusta me gusta se comió no quemamos no agua no es café total se tocó la barrita me gusta mira, pero es que he cogido uno de estos voy a darme grito a ver, buena está bueno, esta barrita está muy rica, sinceramente yo le doy un 8 ¿y por qué? porque esta barrita, para como está físicamente está finita y como estamos viendo ahorita tú miras así y ves a través de la barrita esto antes ha costado unos 5 pesos más o menos 5 pesos y más gordita están ricas, ricas, ricas y están mucho más gorditas era el doble de esto ¿y tú qué puto se le das? yo le doy 7 por el grano que me va a comer pero está muy rica ¿y tú te das cubito? no ay, pero no te pasa que se ve mucho con el sabor de chocolate en la boca así con la cosa de esa en la garganta todavía tengo la boca de sabor de chocolate y ahora vamos para los más grasos la barrita de maní molida esto sí que yo no lo soporto Rosana, ábrelo tú embarrate un poco de grasa porque mañana mira para estos deditos y entonces es que se pega es grasa nada a mí que es aceite a Rosana no le gusta mucho la barrita de maní molido le dejo ahí caerá vamos a ver su reacción con lo más importante pero boludo que tú no eres mi amante de eso sí, mirando la cámara no me gusta a ella no le gusta vamos a ver yo esa es muy mala muy mala, muy mala, muy mala muy mala a mí no me gusta pero si estuviera rica yo dijera mira está rica pero bueno ya a ver les digo a mí me gusta a mí me gusta todo ese tipo de dulce pero esto no tiene nada que ver está bien que la barrita de leche por la escasez de leche que hay en este momento porque estamos en sequía lo dejo pasar el chocolate no sé por qué pero lo voy a dejar pasar pero esto no sabe a maní no sé sabe a es como un ram no sé así no sé yo no sé algo muy raro está muy mala raro y mala lo mejor de toda la compra que hice fueron estas dos cositas era lo más rico que estuvo esto es todo súper rico valió la pena comprarlo la verdad sí lo otro estaba fatal fatal y que todo cambia mucho caballero ya no tenía los mismos sabores ya vendía la gente inventa mucho por poder elaborar esos dos tipos de cosas y yo no tenía nada que ver con nada antes valía la pena comerse una barrita de maní molida igual que una africana no tenía nada que ver estoy lo juro sin palabras ya hacía tiempo que yo no salía por ahí a comprar cosas de esas porque sinceramente eso está muy caro y cuando para contra cuando lo paga no uno no está satisfecho con esa calidad uno no se siente satisfecho para ir cambiando de tema mi amiga es de Yahuahay Iguará y les prometo que el día que vaya a conocer a Yahuahay y a Yahuahay los voy a llevar conmigo para que vea donde ella vive campito 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 donde hay paquitas y todo eso ese video promete no se preocupe que este año yo me propongo a ir a Yahuahay a Yahuahay ay Dios mío este año me propongo a ir a Yahuahay a Yahuahay y enseñarle todo eso allí y que rozamos que tal te pareció hacer una reacción conmigo de los dulces cubanos bien lo que me cayó muy mal hermanita pero bien bien te gustaría hacer algún otro video así conmigo el de Iguará el de Iguará lo vamos a hacer juntos les vamos a enseñar Iguará yo nunca he ido caballero y les vamos a enseñar los ríos y todo eso y las vacas de Río y todo no me encantan a mí los ríos y con lo que está haciendo ya hemos llegado al final del video espero que les haya gustado suscríbanse al canal de Mi Amiga y dejen en los comentarios que les ha parecido el video y nos vemos en un próximo video así que chao chau